Hice una actuación... Con autoridad. No, no, no. Que Barça es Barça. Actuación para Oscar. ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué...? Yo tampoco entendí cómo fue. En primera Supercopa de España con Madrid, hace una falta brutísima Chendo, Johan se levanta de banquillo, habla con árbitro, no sé qué, le expulsa y yo le cojo árbitro y digo, va, por favor. Y me tira así en mano y me saca tarjeta de marido. Yo le aplaudo por sacarme tarjeta de marido. Y boom, tarjeta roja. Roja. Cabo en 10. No, arriba. Pero ¿dónde vas, chaval? Claro. Ahí te volviste. Ahí me da. Ahí los cables se te cruzaron como... Pero luego, no me arrepentí, de verdad. Después fui con él, hablé con él y ahora, de verdad, somos uno de los mejores amigos de España que tengo. Por eso respetarte. También él ha hecho algo de provocación hacia Cruyff, hacia mí, porque Federación me da seis meses de sanción. Seis meses. Y él tenía la valentad, le tenía voluntad, tenía el coraje de salir y decir, señores, ese extranjero han venido hace dos meses acá. Yo también tengo parque de culpa. Por favor, bajarlo un poco de sanción. Y ahí se portó como un señor. Y ahí le agradezco públicamente. Y ahí me daban... ¿Le sacó el pie? Ahí sacó el pie. Ahí le sacó los tapones. Tenemos que hacer esa pausa. Yo no sé cómo estamos de tiempo, mis queridos amigos de Telesur, de la televisión pública, pero me gustaría irme a esa pausa con algunos goles suyos para recordar un poco también a estas generaciones a quién tenemos sentado junto a Diego Armando Maradona en Desurda. Y enseguida volvemos. Que es un lujo. Es un lujo tener al amigo acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué buen momento! Sí, nos pone en clima, levanta. Bueno, ¿se han animado a hacer alguna apuesta? En el sentido de decir las cosas no van a ser tan fáciles. Eso también es, de alguna forma, apostar. ¿Usted tiene alguna selección preferida? No. No tengo por respeto antes de comenzar. Después de pasar la primera ronda, sí que podemos hacer análisis, discutir, charlar, todo eso que queremos, porque ahí ya más o menos sabemos los cruces que pueden llegar y donde... ¿Y ya no vemos cuál? Más o menos. Despliegan sobre la mesa a todos los candidatos, todos los que participan. ¿A qué equipo tiene ganas de ir a ver? Yo tengo 32 equipos. ¿Te devuelvo, Víctor? Yo no quiero irme contra mi profesión. Yo soy así. No tengo esta palabra de decir este es mejor, este es peor. Tengo respecto a todos los 32 seleccionadores que están acá, por respecto a los que están acá. Cuando pasen la primera ronda, podemos ya dar... Hemos visto. Exactamente. Yo soy así y no quiero decir qué es mi favorito. Bueno, yo tampoco diría que hay un favorito. Si miramos, si decimos que Brasil es el favorito, le estamos mintiendo a la gente. O sea, si estamos diciendo que Brasil de mitad de cancha para atrás es lo más fuerte que tiene y solo Neymar arriba, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Argentina, esperemos, con un gran Messi puede ser un gran campeonato del mundo. después tenemos Bélgica, que puede ser Alemania, pero no hay favoritos. No hay favoritos. Yo creo que es muy inteligente lo de este señor. Dejar que transcurra el Mundial para decir este, este es el número opuesto. Este puede llegar a la final. recordamos en 2002 que en 98 Francia era campeón y en 2002 perdió tres partidos, recién campeón. Argentina era favorita y se volvió también. Y se volvió. Italia era favorito y también. Quiere decir que si damos un claro favorito, yo repito, si hoy están aquí en Brasil en estos jugadores que nominamos antes, Bebeto, Romario, todos estos, esta selección de 94, ahí sí. quizás dices, esto sí, esto sí, pero hoy, todo el mundo, hoy estabas leyendo un artículo, dicen, Hispania está muerta. ¿Cómo? Me faltaba poco para llamar a Vicente de Bosque, digo, Vicente, ¿tienes tornillos, tienes en martillo esto para enterar a Hispania que está muerta? Por favor, pero ¿cómo son estos artículos y qué se atreve de escribir estas cosas? Están muerta, como no existe Hispania, Hispania también te es, está ahí, hay muchos seleccionadores, pero cuando tú lees un artículo te da perspectiva qué estilo de persona es eso que escribo, y muchos artículos no son de verdad, venden para perder, para ganar, y yo no soy de estos. Diego, tú sabes que somos recto, directo, y tenemos que entender y dar nuestro mensaje a la gente, no de ser mentiroso, yo por lo menos soy, blanco es blanco, negro es negro. El tema de Cristo también, Diego, le cuento, es porque él paga las apuestas. limpo coche, este año, me limpié un coche por perder el último partido Barça contra Madrid. ¿Tenés imagen acá? Tengo una imagen del día que... Planché, limpié, en plato, por Barça que he hecho yo, fíjate, fíjate, por Barça que he hecho yo, mira, ¿qué pasaba? ¿Qué era? Barça va a ganar campeonato, sí, y claro, el último partido, empatan contra Madrid, y mira, mira cómo va, con Che, claro, de pueblo, cómo salí de Bulgaria, llegando a Estados Unidos, mira, ahí, planchar, y mira cómo es, mira, un gran amigo tuyo que es Pedro Bermúdez, ahí está, frente de la programa, que le pones esto para que le planchas, este le compré a él también, si quieres poner eso, yo sé que te puedes poner para que quedemos todos muy ad hoc con esta situación, tranquilo, yo me espabilo, mira, mira donde le llegó la apuesta, ¿no? Mira vos, mira, que no me falles, mira qué estoy haciendo por vosotros, a ver qué es, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien, bien, por favor, que no tenga arruguitas, nada, por favor, que quede bien, mira, mira, muy bien, mira, 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 suave, suave, oye, esa va por Pedro, ¿no? ¿por quién? ¿cómo por qué? ¿o por Messi? ¿por todos estos ahí? Este sí es hombre, no payaso, es hombre, no payaso, me disto, cumple, muy bien, cumplo, mira, 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 ¿dónde aprendiste a planchar? Mira, en militar, en mili, mira, si pones a coro un periódico, se corta solo, ¿ok? Muchas gracias, Atlético de Madrid, muchas gracias, que pagar las deudas, naturalmente, tiene que controlarse un poco, y no andar apostando a cada momento, porque el buen pagador, yo soy Barcelona, está mi adorado, yo odio, equipo contrario, gracias por permitirnos además terminar con una sonrisa, ¿cómo fue la actuación de Stoichko en el programa, Diego? Maravillosa, maravillosa, como siempre, como lo esperaba, como lo soñé durante todo el día, como sabía que nos iba a responder, porque es genuino, es un hombre hecho y derecho, y así, así es, como me gustan tener los amigos. Yo también aquí, después de hacer un documental en Bulgaria, que se ha hecho muchos, muchos años, quiero regalar a Diego, un documental de mi vida, donde salí, donde llegué, así que Diego, aquí tenés un DVD, y también siempre yo voy donde voy, el número 8 siempre es mío, porque nací en 8 de febrero, jugué tantos años con el número 8, también una camiseta de mi selección, con bien dedicada, para mi gran amigo, don Diego Armando Maradona, con cariño. Permíteme mostrarla. Así que. ¿Cómo es Plovdiv se llama su pueblo? Plovdiv. Plovdiv. Sí. ¿Es chiquito o es una gran ciudad? Es así, Plovdiv. Pero digo, ¿es una pequeña ciudad? Es segunda ciudad, segunda ciudad de Bulgaria. También, aprovechar a dar un gran abrazo a Diego, a mis padres, a mi madre, por este gran día, noche, que pasamos allá en Sibilia. Siempre me recuerdan cuando voy y dicen, si ves Diego, que no se olvidas, que no se olvidas, Diego, así que. Un abrazo. Suerte de... Para el final. Qué... Te quiero mucho. Granto momento. Amigo, nos reencontramos, Diego, mañana. Nos reencontramos mañana. Gracias, Telesur. Saludo a mi viejo otra vez, a Dalmita, a Yanina, a todos los argentinos, y a todos los latinoamericanos. Un beso enorme para todos. Y nos vemos mañana, en Desurda. Hoy se cumple un sueño, un sueño que venía abrazando desde hace mucho tiempo, estar al lado del más grande, que es Víctor Hugo. Muy querido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Víctor? Y tener un programa en un mundial, y poder hablar de jugador de fútbol, poder hablar de... de todo lo que rodea a este deporte, que es el más lindo del mundo, y que lo vapulean tanto. Más que llame bien, que me están mirando en Buenos Aires, en mi familia, Benjamín, Díctor Fernando. En Desurda, con Víctor Hugo, le aclararemos a la gente de Telesur y al mundo, lo que es un mundial de fútbol, visto por uno que jugó cuatro, y por otro que es el mejor periodista, y en una gran persona como Víctor Hugo Morales. Es Colombia, Colombia no es tan premio, pero Grecia, Costa de Marfil, Japón. Este grupo a Colombia también es un chiche, ¿eh? Este, este y este. Colombia y Costa de Marfil. Costa de Marfil está muy fuerte, ¿eh? Ojo, ojo con Costa de Marfil, ¿eh? Nos mandan un mail recién, la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, que le gustó tanto el tema, al presidente Maduro, que lo llamó a Santolalla, para que comente cómo fue la escritura de la canción y su producción, porque el presidente está entusiasta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aunque quedó linda la canción, ¿eh? Quedó divina la canción, es una hermosa maravillosa. Es hermosa. Desde nuestro continente. Desde nuestro continente. Y se aceleró al mundial. Desde nuestro continente. ¡Oye! Entre los canchas estaban, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta, que se graba en la memoria. Ahí está. ¡Qué grande! De la versita. Somos hinchas de todos los equipos. Jugamos con varias cartas. Jugamos, jugamos, jugamos para Latinoamérica. Es verdad. Hasta mañana. Hasta mañana. Se me cumplió el sueño, mamá. Hice el programa, mi primer programa con Víctor Hugo. Y yo sé que es lo que vos querías. Y estoy cumpliendo mi sueño, pero estoy pensando en vos. ¿Eh? Te quiero, mami. Te amo. Y siempre vas a estar al lado mío.